Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La Policía, Personería Municipal y la Secretaría de Gobierno llegaron hasta el sector del Puente Elevado y la Carrera 28 con Calle 52 para realizar operativo de registro y control, donde al parecer se hace publicidad política visual en tiempos no establecidos por la ley. Estos controles son con miras a iniciar ya todas las acciones de control para evitar que dentro de los términos que se establece la ley no se esté generando publicidad o política electoral de manera visual en los espacios públicos. La ciudadanía fue quien puso en conocimiento de las autoridades esta queja que está establecida en el artículo 35 de la ley 1475 de 2011, mediante el cual se adoptan medidas para los procesos electorales, entre otras disposiciones. Esto atendiendo a las directrices que ha impartido ya la Procuraduría General de la Nación y dentro del marco de los diferentes comités de seguimiento electoral, estas han sido las acciones que han surgido. Vallas de este tipo están en la lupa de las autoridades y han sido instaladas en sectores céntricos del municipio. Hay que respetar las normas, hay que darle cumplimiento a los términos que establecen y a las épocas en que se puedan realizar estas campañas previas de publicidad electoral en medios de comunicación, en espacios públicos, para todas las contiendas electorales que vienen locales y regionales este 27 de octubre de la vigencia. De confirmarse que las vallas se tratan de publicidad política, el propietario será notificado y tendrá un lapso para bajarla, mientras que la ley autoriza el debido proceso para la publicidad en 2019. La policía acompañó el operativo.